En nombre del Ayuntamiento de Laredo y del Gobierno de Cantabria, su presencia hoy en nuestras calles, en nuestras plazas, en nuestro circuito de la Lareda Miramar, imprescindible para el éxito de esta pista. Muchas gracias a todos ustedes por dicha presencia. Vamos a presentar la carroza número 13 en el desnivel de esta tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!